Noticieros, Rancherita del Aire. La mañana de este sábado se llevaron a cabo las tradicionales actividades que año con año realiza el Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer para conmemorar el mes dedicado a la lucha contra el cáncer. Así lo indicó Elizabeth Gómez Ibarra, presidenta del GAC en Piedras Negras. Bueno, pues primero que nada agradecemos a Dios porque nos permite trabajar un año más, celebrar un año más en nuestro grupo. Haciendo la invitación y conciencia a toda la comunidad para que en este mes de octubre realicen sus exámenes de control. A nosotros nos permite hacer las actividades para recabar fondos para nuestro grupo y seguir apoyando a las personas que lo necesitan. Y en este año sí pudieron realizar esta conmemoración con muchas más personas debido a que ya no hay tanta dificultad con la cuestión del COVID. Bueno, desafortunadamente todavía no pudimos tener nuestra caminata, verdad, que año con año hemos venido celebrando. Sí, tenemos la misa de acción de gracias y las actividades todavía se vieron un poquito, verdad, disminuidas porque no sabíamos qué era lo que nos iban a permitir. Afortunadamente estamos todavía en un semáforo verde, de verdad que se puede dar este tipo de reuniones y sobre todo aquí, que es en un lugar abierto. Y estamos indicando para que vengan y compren, de verdad, porque tenemos unos puestos para las personas que están en tratamiento actualmente. Ellos pusieron la venta de platillos a toquitos y nuestro grupo tiene su puesto de los souvenirs, las camisetas. Hoy esta actividad, bueno, el GAC trabaja todo el año, ¿dónde los pueden localizar y cómo pueden continuar con el apoyo durante todo el año? Bueno, nosotros a pesar de la pandemia seguimos trabajando todo el año y aprovechamos octubre, verdad, donde todas las personas están más sensibles porque todos los medios de comunicación pues hacen énfasis de que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer. Y es el mes en que nosotros podemos recabar recursos, verdad, porque durante todo el año nosotros apoyamos a todas las personas que están recibiendo su tratamiento, que tienen que ir fuera a Monterrey, a Saltillo, a recibir sus tratamientos. Y afortunadamente, pues todo el año seguimos apoyando, verdad, y desafortunadamente el cáncer no espera. Sigue habiendo nuevos casos, aproximadamente tenemos como 87 personas que estamos apoyando, 18 niños. Y es algo en lo que los invito a la comunidad, verdad, que apoyen al grupo para que nosotros podamos seguir dando ese apoyo a quien más lo necesite. Noticieros, rancherita del aire.